Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las aponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? ¿Cómo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay, allí pasando el puerto de los colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. —¡Ah! —dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por eso por del sueño, en la canícula de agosto. —¡Bonita fiesta le va a armar! —volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. —¡Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí! Luego añadió. —¡Sea usted quien sea, se alegrará de verlo! En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, desecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá una línea de montañas, y todavía más allá la más remota lejanía. —¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? —No lo conozco, le dije, solo sé que se llama Pedro Páramo. —¡Ah, vaya! —Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el, ¡ah, de la rieron! Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. —¿A dónde va usted? —le pregunté. —Voy para abajo, señor. —¿Conoce un lugar llamado Comala? —¡Para allá mismo voy! Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía, y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. —Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba, y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. —Hace calor aquí —dije. —Sí, y esto no es nada —me contestó el otro. —Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. —¿Conoce usted a Pedro Páramo? —le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. —¿Quién es? —volví a preguntar. —Un rencor vivo —me contestó él. Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue lo único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, me dice el arriero deteniéndose, ¿ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de Punta Cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo. Que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años.